Bueno, la alegría de estar nuevamente en San Carlos Sur. Hoy vengo por las confirmaciones. Y además se cumple en este día 52 años de la fundación del Templo. Confirmar significa que hay una comunidad viva que quiere confirmar su bautismo y comprometerse con el Evangelio para ser testigos. Confirmar es celebrar Pentecostés. Por eso a todos ustedes les participo la alegría de este día y los comprometo también a renovar cada uno de donde se encuentre nuestra fe en un Dios que es Padre y por eso nos sentimos hermanos entre nosotros. Que Dios los bendiga.